Sí que nosotros mismos nos pedimos más. La primera media hora estuvimos por debajo de nuestro nivel, imprecisos en ataque, o con el balón, mejor dicho, y luego pues en defensa estábamos muy separados. Además, reaccionando tarde prácticamente a todas las acciones, es lo que nos hacía tomar malas decisiones. Y es así, y así tenemos que reconocerlo, porque la forma o reconocerlo significa el punto de partida para la mejora. Creo que a partir de la media hora, aunque también tuvimos alguna fase esporádica cuando teníamos el balón, porque era difícil recuperarlo, era difícil recuperar porque hacía muchísimo calor, también cuando nosotros teníamos el balón y teníamos continuidad, pues les generábamos peligro o llevábamos el balón al área con peligro. De hecho, creo que el gol vino de un ataque, recuperación, ataque, recuperación, ataque, hasta que llegó el penalti. Y luego, después del gol, casi en un momento importante, al final del primer tiempo, jugamos creo que un buen segundo tiempo. Fuimos, lo iniciamos muy bien, y luego el segundo gol nos dio un plus de confianza. ¡Siscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!